Bienvenido a tu canal TIC de Silvana, video cada dos días. Espero les gusten y los puedan compartir. En esta ocasión les traigo vestidos rayados o vestidos con rayas. Los vestidos con rayas a veces se dice de que es difícil ponérselo, difícil hacer un office con un vestido rayado. Pues déjenme decirles que no. Solo tenemos que ver bien como son las rayas, para donde van las rayas, para nosotros acoplarlo a nuestro cuerpo. Porque ya se supone que ya sabemos como es nuestra silueta para usar una blusa o un vestido rayado. Siempre en cada video les dejo un consejito, un TIC, para que lo vayamos aplicando si es que todavía no lo aplicas. A las chicas de piel clara les van bien los accesorios metales, los metales claros como plata, acero, níquel, platino. Y a las chicas morenas los accesorios de bronce y de oro. Si el accesorio tiene piedras, asegúrate de que combine bien con el color de tus ojos. Los ojos oscuros combinan bien con las piedras de tonos cálidos, mientras que las chicas de ojos claros deberían optar por unas instrucciones de tono suave. Así de que ojo mis chicas al usar esos tonos. Espero que les gusten estos vestidos, están muy bonitos la verdad. Las chicas delgadas lucen hermosas con unos pendientes en miniatura, sofisticados, mientras que las chicas de forma voluminosa pueden experimentar con accesorios grandes. Así de que tengamos ese cuidado mis chicas con esos accesorios y con esas rayas. Así de que yo espero que les haya gustado este video, lo compartan y se sigan suscribiendo. Los conjuntos pendientes como anillos, collares, brazalete, ahora sí se usan. Si tienen un bonito conjunto, no usen al mismo tiempo más de dos cosas. Eviten el exceso para que se vea bonito, elegante. El área hay que adornarla siempre, atrae la atención. Por ejemplo, si te pones brazalete o anillos, tu manicure y la piel de tus manos debe estar perfecta. Así de que chicas y chicos, silvanas y silvanos, espero que les haya gustado este video. Compártanlo para seguir viendo más videos como estos. Los accesorios lucen bien cuando combinan con el estilo de todo tu look en general o hacen un contraste muy sano. En el caso de las rayas, tengamos ese cuidadito chicas. Puesto de que las rayas a veces ya está el diseño como es, ya están las miradas hacia las rayas. Con respecto a los accesorios, tenemos que ponernos algunos accesorios que sean pequeñitos para que nuestro ofi se vea siempre bonito. Así de que siempre sigan este canal de Silvana, Tic de Silvana, siempre videos, siempre chicas y chicos. Y gracias por estar acá pendiente en este canal. Bendiciones y conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.